Kikos de la Siete Escucha Y mira Siente el sabor Para ti Kikos de la Siete Kikos de la Siete Todos los que me conocen dicen Que deje de tomar Como explicarles que mi vida sin ti Ya no puede más Este decir tan malo y malo Es el que es olvidar Que tu de mi vida te has marchado Y que no volverás Te fuiste y tu me mataste En vida de amor Mis amigos y mi familia tienen la razón Me reconozco, no soy el que te enamoró Si tu no regresas mi vida me mata el alcohol Y es por ti Y es por ti No puedo dejar de tomar Y es por ti Y es por ti Mi vida ya no aguanta más Kikos de la Siete Todos los que me conocen dicen Kikos de la Siete Que deje de tomar Kikos de la Siete Que deje de tomar Kikos de la Siete Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti, no puedo dejar de tomar Y es por ti, y es por ti, mi vida ya no aguanta más Y hasta Argentina, y Paraguay, y siente el sabor ¡Viva, viva, viva! Revilla Records, la marca de los éxitos